Miren amigos, estamos en la Galería Central, la Avenida San Martín, en el centro de Tanga. Acá hay negocios de todo tipo. Acá no hay esta galería. Acá hay... Diferente. La Galería de la Galería. Acá hay... ¿Puedo traer mi carro y acá esta zona? Ah, es con... Ah, ya, es con Pau. Ahí está la plaza normal, ¿no? Acá la cochera está a tres solos. Pueden venir acá, miren, los que vienen con su camioneta y estacionan la Galería Central. Miren, es grande la galería, bonita, tiene todo tipo de tiempos. Acá en la Avenida San Martín. La Avenida San Martín es la que sale ahí, en el centro de Tanga. Acá venden licores, venden de todo. De todo, de nuevo. De licores, todo. Billetería, zapatería. En el centro de la Galería. Ahí está. Ahí está. Esta es la Galería. Acá en el centro. También hay chocolate de alivérico. Chocolate de alivérico. Venden también perfumes, todo bien. Un师كن frescrazo. unionsáveis. Unión de ab Aur Office. Unino de abuel. Quienseits. Unión de abuel. Unión de abuel. Unión de abuel. Unión de abuel. Uñaieran. Unión de abuel. ¡Gracias!